Y de firme actitud en los procesos políticos y la participación del sistema partidario de la República Dominicana. Compartimos una amistad personal con Reynaldo. Recibí precisamente en el 2019 un reconocimiento por parte del Senado encabezado por él como presidente por nuestra gestión al frente del Ministerio de Senado Exteriores. Y recuerdo ese momento profundamente agradecido, pero a la vez reconociendo también lo que fueron las virtudes, las condiciones políticas y personales sobre todo de Hernando Páez. Un amigo, un gran dirigente político, un hombre de trabajo y de las condiciones como habíamos expresado. Digan estas fotos, ¿cuál fue conseguida de don Reynaldo? No conozco el origen de la situación, pero evidentemente nosotros queremos recordar a Reynaldo sonriente, a Reynaldo vigoroso, a Reynaldo amigo que siempre he conocido. Usted como un interpacito revolucionario dominicano, ¿cómo valora la situación por la que está avanzando el partido de Haití ahora con las bandas internacionales? La situación de Haití siempre ha sido muy crítica para la República Dominicana. En estos momentos se ha acentuado de manera significativa esa situación. Tanto el gobierno como todos los dominicanos debemos estar alertas ante cualquier situación que se produzca en el vecino país de Haití, porque ante todo debemos defender nuestra soberanía. Evidentemente esperamos que Haití alcance niveles de superación lo antes posible para el propio bien de nuestra vecina y de nuestro vecino país. Pero entendemos que también debemos nosotros como dominicanos estar alertas a cualquier situación que se pueda producir. Debido a esta situación, más de 11.000 soldados fueron instalados ahí en la frontera para resguardar todo el perímetro. Yo creo que eso es correcto, es la responsabilidad del gobierno siempre defender nuestras fronteras y nuestra soberanía. Y nosotros como partido del sistema de la República Dominicana debemos contribuir a cualquier acción que en ese sentido el gobierno pueda implementar para seguridad del país. Miguel, en otro orden, varias figuras de la política han dicho que se debe de dar un día de duelo nacional, al menos, para Reynaldo. Yo considero que Reynaldo por su trayectoria política se merece un día de duelo nacional. Además fue un hombre que siempre estuvo totalmente de manera constructiva en la participación política en la República Dominicana. Gracias. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien resaltaba la labor en la política como alto dirigente de Reynaldo Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana, aseguraba que deja un legado en el Congreso y también un hombre de trabajo y un ser humano que era muy acorde a los tiempos. Es decir que, como ven, continúan llegando las personalidades. También se trató otros temas con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, como la situación que está atravesando Haití debido a la crisis política y también social. Decía que era necesario resguardar la frontera y, sobre todo, mantenerse atento a la situación para evitar que esto afecte el territorio dominicano. En Haití, lamentablemente, se ha escaseado el combustible y también continúan los problemas luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. También decía que el gobierno debe mantenerse firme ante las políticas migratorias para evitar que también esto afecte otros mercados, como el mercado binacional que se lleva a cabo en la frontera de la República. También decía que era necesario, en otro orden, con relación a la muerte de Reinaldo Pared, que se declare un duelo nacional por varios días, ya que este fue un importante político dominicano. También llegó hasta esta funeraria Gonzalo Castillo, quien fuera el candidato presidencial de la organización morada en las pasadas elecciones. Este fue hasta el interior de la funeraria y, por el momento, no se ha acercado a la prensa. Sí, ya están las honras fúnebres y se espera la presencia del presidente Luis Abinadera, aunque por el momento no se ha informado la hora. Este es el ambiente aquí en la funeraria. Y, entonces, así, retorno al estudio con ustedes. Leticia, muchísimas gracias por este reporte desde la funeraria Blandino, desde tempranas horas de la mañana, transmitiendo las honras fúnebres y también la visita de diferentes sectores de la sociedad que está dando cita a esa funeraria por la muerte de Reinaldo Pared Pérez.